Y con los siesteros enamorados de una estrella. Estoy enamorado de una estrella, de aquel rayo de luz junto a la luna. Mis ojos se opacan con su belleza, y cuando hablamos me enloquece su ternura. Cada noche salgo a verla en madrugada, y a platicar nuestras penas y alegría. Alguna de ellas las guardo bajo mi almohada, pero ninguna ha detenido esta agonía. A veces pienso que su amor lo estoy perdiendo, y en la mañana despierto casi siempre y tú no estás. El corazón reclama verte de nuevo, y solamente veo tu foto, una nota y nada más. El corazón reclama verte de nuevo, y solamente veo tu foto, una nota y nada más. ¿Quién me manda enamorar? Me manda enamorado de una estrella, que está tan lejos de mis manos y mis besos. Ahora aguanta corazón esta tristeza, que ya mañana Dios la traiga de regreso. Aguanta corazón o seas intenso, quizás mañana pronto regreses de nuevo. Ella es libre y no le detenga su vuelo, y ella te ama corazón o seas inquieto. A veces pienso que su amor lo estoy perdiendo, y en la mañana despierto casi siempre y tú no estás. El corazón reclama verte de nuevo, y solamente veo tu foto, una nota y nada más. El corazón reclama verte de nuevo, y solamente veo tu foto, una nota y nada más. A veces pienso que su amor lo estoy perdiendo, y en la mañana despierto casi siempre y tú no estás. El corazón reclama verte de nuevo, y solamente veo tu foto, una nota y nada más. El corazón reclama verte de nuevo, y solamente veo tu foto, una nota y nada más. A veces pienso que su amor lo estoy perdiendo, y en la mañana despierto casi siempre y tú no estás. El corazón reclama verte de nuevo, y solamente veo tu foto, una nota y nada más. El corazón reclama verte de nuevo, y solamente veo tu foto, una nota y nada más.